Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes a todas las... ¿Te tuteo? ¿Eh? ¿Te tuteo? Sí, tranquilo, tranquilo, Fabián. Bueno, ¿vos te dedicás al boxeo? ¿Cómo es? ¿Qué haces? No, yo soy un trabajador más, una persona más como cualquier otra. Soy influencer, sí. No soy influencer político, soy influencer para divertir a la gente, para emitir lo que es vida sana, entrenamientos y demás. Hice boxeo, hago boxeo, entretenerme, pero no pro. Pero parece profesional, porque ahí lo que veo estas imágenes... Me entrené con profesionales, eso es lo que pasó, Fabián. ¿La pelea la definiste porque le venías pegando antes, pero la derecha, el recto... Al plexo. Al plexo, ¿no? Es una mano que vengo entrenando durante ya tres meses, es un golpe que vengo entrenando yo, mucho porque a Basquiel, las veces que le ganaron, le ganaron por nocagua arriba, nunca abajo, y yo quería verlo realizado. Un tema personal. Porque, explícale que no sabe boxeo, la piña acá te saca el aire. Claro, claro. O sea, el recto que le tiró es al plexo. Es el recto al plexo. Con todo mi... O sea, con la fuerza de mi brazo, más todo el peso de mi cuerpo. Yo hago un paso adelante y le bajo con todo el peso de mi cuerpo al brazo, al plexo. Aprendemos de boxeo. O sea, en realidad es un golpe letal, puede terminar dañando el órgano también en ese gol. Claro, obvio. Julio, te vas a arrepentir toda tu vida de ponerte los guantes arriba de un cuadrilátero, acordate. Esperá. Te voy a dejar como un caniche toy y se va a ir como Fernando de la Rúa en 2001, pero en ambulancia. ¿De qué te reís? Sí. Te lo estoy diciendo en serio. ¿Quién te dijo eso? Y eso me lo dijo Basile. El pato Basile. Escucha, ¿esas cosas te dan más máquina para subirte al ring o quedan afuera una vez que te subiste? No, una vez que estamos arriba del ring, como vos y yo, como le dije yo, bueno, en el cara a cara y demás, yo te lo dije personalmente, arriba del ring estamos vos y yo y no hay palabras. Ahí nos tenemos que cruzar en piñas y te voy a cagar a trompadas, así como lo dije y lo cumplí. Soy muy fuerte. Yo se lo decía mientras estábamos en cara a cara, se lo decía él. Soy muy fuerte y pego muy fuerte. O sea, puedo recibir golpes y doy golpes muy fuertes. Che, Pitbull, ¿y vos? ¿Es personal o es una cuestión deportiva, por llamarlo de alguna manera? No, no, deportivamente. No tengo nada personal con él. No somos enemigos, sí, rivales, porque, bueno, nos enfrentamos en una pelea. Yo tengo una relación, o sea, no somos amigos de nada, pero tengo buena relación al hablar con él. No hay odio de por medio. Pero, perdón, ¿esto fue una fuerte pelea amistosa? Julio, formato. Claro, amistosa. ¿Se cobró una bolsa? Seguro. No, no, esto sí se originó la gran pelea, que ahora se están haciendo este tipo de eventos. Hay otro más también que se está haciendo. Y es donde pelean influencers entre sí, cantantes, celebridades de televisión y otros ambientes. Y, bueno, ahora me tocó a mí, como único influencer, pelear con un boxeador profesional. Fui el único en todo el evento que, siendo influencer, pelear con un boxeador profesional. Bueno, contame. Ahí la grab dice Influencer Libertario. ¿Vos te gusta mi ley? ¿Sos libertarios? ¿Te gusta siempre? En realidad no trabajo sobre ningún partido político. Sí, me gusta mi ley. Siempre me gustó. Y lo apoyo, lo apoyé. Y lo voy a seguir apoyando. ¿Qué te gustaba de él? ¿Qué te gusta ahora? Porque me siento representado con ciertas cosas de él. Pero en realidad no genero contenido político. ¿Qué te gusta de mi ley? Me gusta que es real. Es una persona real. Lo siento como muy terrenal. Y que dice la verdad, ¿no? Que me representa porque ya no es de ahora que yo lo vengo siguiendo. Y cuando en el primer momento que lo escuché me sentí representado. Que lo que salía de su boca era como que era lo que pensaba yo. ¿Y qué te dicen tus pares, tus amigos, los del barrio? El boxeo es un deporte muy popular. Generalmente los boxeadores vienen de un costado muy popular. ¿Qué te dicen que apoyás a mi ley? No, y la mayoría de la gente que está conmigo en el gimnasio también piensa de la misma manera. Después tengo un amigo mío que es como un hermano mío de la vida que es peronista, muy militante peronista. Y a veces tenemos algún tipo de diferencia cuando hablamos del tema. Pero yo me sentí representado y todo porque creo que o tengo pensamientos libertarios en el momento que respeto a los demás. No voy a poder discutir por política con alguien o quererme pelear con alguien por política. Yo creo que el sentido común va ante todo y bueno, no hace falta discutir. Julio, ¿de dónde sos? ¿De qué laburás? Yo estoy oriundo de Villa Soldati, nacido en Villa Soldati y ahora estoy viviendo en Ciudad Evita, a la Matanza, a la provincia de Buenos Aires. Trabajo de personal trainer, soy entrenador personal, tengo un gimnasio en mi casa donde doy clases y aparte de eso, trabajo también con las redes sociales que me dejo un extra, ¿no? ¿Y a mi ley lo conocés? No lo conozco, no tuve el gusto de conocerlo. Me encantaría conocerlo. ¿Nadie te hizo el gancho para que lo conozcas? Hasta ahora, bueno, sí lo conocí al mostrero presidencial, a Manuel Adorni. Estuve en la Casa Rosada y me dijeron que bueno, que iban a hacer lo posible para que nos conozcamos. Pero con todo lo que pasó esta semana, con toda la movida que generaste en redes, en los medios, en todos lados, ¿no te llamaron de la Casa Rosada? Creo que ese premio iba a ser mayor que esto. Sí, me hablaron de la Casa Rosada y me dijeron que podría ser que cuando tenga un minuto de tiempo de su agenda, que sí, que me va a recibir. La verdad es que merece ser recibido, por lo menos un minuto. Obvio, y escuchame, Pitbull, ¿en qué nivel de la lista vas de candidato el año que viene? No, yo no me dedico a políticos. Yo estoy bien como estoy, yo soy un ciudadano más, un trabajador, y la verdad que estoy bien como estoy. Muy bien, bueno. Y si te llaman, no hacen más allá de esto. Y si te llaman, no te gustan. Y no sé si estaría a la altura de tener un puesto político. Yo creo que hay que tener una preparación para estar en ese ámbito y en ese ambiente. Yo qué sé, yo sé las limitaciones que puedo llegar a tener o no. Capaz que no sé, es algo deportivo, pero no sé si me creo. Siento que estoy capacitado para eso. Ya con todo lo que dijiste, tenés el doble de capacidad del 80% de los que representan. Sí, el 80% de los que están. Con la frase que acabás de decir, ya te ganaste el voto de un montón de gente con la frase que acabás de decir, Julio. Y como te decía un poco Mariano, y ahora con todo esto, que aparte de que eras muy importante en redes, ahora estás en el sistema, como yo digo, de medios tradicional. ¿Qué te pasa? ¿Te saludan en la calle? ¿Te dicen cosas? ¿Cómo es? ¿Algún peruca te debe decir algo? Yo ya hice una par, yo ya hice una par. Nosotros somos un grupo de influencers muy conocidos. Yo tengo 1.8 billones de seguidores en Instagram. Yo ya era reconocido en la calle, pero como que ahora me empezó a conocer gente que no es de redes sociales, gente más grande y demás. La tele. O sea, capaz que un carnicero, un verdurero en la farmacia que no es de redes sociales. Y no, es que me arengan todos, están felices todos. Como que fui, en mi puño derecho, fue el golpe de como que muchos argentinos. Epa, porque me gusta. A ver, a ver, seguís a eso que estás diciendo. Mucha gente le gustó que, bueno, que hagan en la pelea, más que todo, porque, bueno, Basile se encargó de hablar mucho, como ustedes lo vieron, habló mucho que me iba a ganar, que yo no estaba a la altura, que yo no cumplía los requisitos para hacer un pitbull, porque el pitbull era un perro leal y no sé qué le dijo él. Y, bueno, mucha gente como que no le gustó de esto y después, bueno, mucho no le gusta por el tema del sindicalismo, ¿no? No le gusta que él, como un patotero de Moyano, entonces, como que representaba a mucha gente. Eso es lo que me dice, ¿no? Te iba a preguntar algo, te veo, no tenés tanta diferencia de altura y el patón es alto. ¿Vos cuánto me dices? Él mide un metro de noventa y siete y yo un metro de noventa. Me lleva a decir, me pareció que, pero estaban en boxeo, estaban en la misma categoría el qué, el espeso completo. Estamos en la misma categoría porque a partir de 91 kilos ya es pesado. Ya es pesado. Él estaba pesando 120 kilos, yo pinto 3, 4, 5. Claro, ahí tuviste diferencia vos de mayor velocidad. Mayor velocidad, pero él tiene mayor, mucho más pesado. En teoría, pega más fuerte. Y puede tener más alcance por la altura. Él tiene más alcance, él tiene mucho más alcance, igual porque él tiene, aparte de decir más alto que yo, tiene los brazos muy largos, él le llega hasta las rodillas, lo que me parece era una mota. Hasta las rodillas. Cuando yo era joven, que alguna vez lo fui, hice brevemente, pero hice poquito de boxeo. Cuando no le hacía, ni cobraba como periodista. Como periodista, sí, hace estos 40 años que estoy contando. ¿Qué sabe de Nicolino Loche al final? Sí, el más grande. Ah, una pregunta. ¿Cuál es tu máximo ídolo en el boxeo? Mike Tyson. Mike Tyson. Pegador. ¿Viste a Nicolino no viste videos de Nicolino Loche? Sí, 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 hay mucho de boxeo argentino, yo soy fanático, eso soy muy fanático de boxeo, tengo muchos amigos. Pero y argentino, porque dijiste un americano, Mike Tyson, y argentino, no, Monzón. 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 ¿Qué te gustaba? La facilidad para resolver la pelea. ¿Eh? La facilidad de Monzón para resolver una pelea. ¿Cómo pegaba? Monzón tenía una pegada que era una bestia. La zurda, ¿no? ¿Cuántos años tenía en julio? Monzón tenía una pegada que te borraba los tatuajes también con la fila. Te borraba los tatuajes. ¿Cuántos años tenés, Julio? 48 años. Ah, está bien, uno menos que yo. Podemos... Decime, ¿y de los boxeadores actuales quién te gusta de los últimos años? Y ahora tengo... Maravilla Martínez o... No, ya no. Yo tengo muchos amigos de los últimos años. Bueno, de ahora, Alberto Melian, el impacto de Melian, es amigo mío, es un boxeador muy bueno. Brian Castaño, el Pumita Martínez, son todos amigos míos y son para mí los referentes del momento son los referentes de boxeo. Cuando uno habla de fútbol te hablan de Messi, de Maradona y uno pregunta nombres y... ¿Viste videos de Muhammad Ali? Sí, sí, vi también. Vi, yo soy Incho Veracán y también Ringo. Ah, viste la pelea de Ringo Casus... No, Ringo Casus Clay fue. No era todavía en Muhammad Ali. No me acuerdo si ya la llaman ya. No, creo que ya era Muhammad Ali. O sea, creo que ya era Muhammad Ali cuando peleaba con Ringo Bonavilla. Ya era. Usted le habían quitado el título porque no había ido a la guerra y era ambusión. Julio, ¿y vos cómo sigue ahora tu carrera? Porque vos no sos profesional del boxeo pero se te van a querer subir la reina alguno. ¿Vas a pelear de vuelta? ¿Cuándo? Ahora hay mucha gente que quiere pelear conmigo. Mi técnico y amigo Facundo Simal del equipo Simal Ramos Mejía él me está diciendo que hasta después de marzo no puedo pelear con nadie así que recién vamos a ver qué propuestas salen después de marzo. ¿Por qué tema? ¿Por un tema médico? ¿Por la pelea en sí? Sí, después de las peleas tenés que tener un descanso. Más yo que tengo ya 48 años como que tengo ahora por él tengo una luxación del hombro que casi se me sale el hombro. En dos oportunidades yo tiro el 1-2 y cuando lo tiro tan fuerte que casi se me sale el hombro. Y bueno, tengo que solucionar primero esto todas las dolencias que tengo bajar yo en lo que es estrés porque los niveles de estrés son muy altos entonces como que tengo que buscar un equilibrio de nuevo y empezar a prepararme nuevamente para otros desafíos. Y decime una cosa vos dijiste no haría política ¿harías un reality un gran hermano? Y quizás sí quizás sí para que un productor de gran hermano atención productores de gran hermano atención Yo creo que lo ganaría gran hermano No, para mí un gran hermano es interesante eso es un personaje porque hablás con mucho criterio estás bien ubicado aplomado mirá que hacemos reportajes todo el tiempo y la gente como dijo Carlito la gente está volada diciendo pavadas muchas veces estás muy bien ubicado Yo creo que hay una virtud que yo tengo creo que la virtud más grande que tengo es que tengo sentido común Fabián Bueno, te iba a decir eso Soy una persona humilde sin formación universitaria pero uso mucho el sentido común y creo que veo las cosas con claridad ¿Y el Pitbull por qué? Pitbull porque es una raza como justo el patón me quería desacreditar diciendo ese tipo de palabras yo soy eso una persona leal aguerrida que afronta la vida con la frente en alto siempre y me agarro con cualquier batalla o sea no sé donde las batallas soy una persona luchadora desde que nací Muy bien Bueno, Julio Un millón ochocientos mil millones Por tu pelea con Basile se generó mucho esto de la libertad avanza versus el peronismo en un ring y demás se planteó mucho eso en términos metafóricos y sin que esto implique violencia pero ¿a qué dirigente político te gustaría boxear? Uplo Ah, vos No, en realidad no, no, no o sea si no es una persona que está preparada físicamente o deportivamente para enfrentarme no le golpearía a nadie No, no pero Sí Sí Lo aclaré Lo aclaré cuando terminó la pelea lo aclaré yo con el patón Basile no tengo nada en contra de él no tengo o sea si bien se usó la política entre los dos para crear el ambiente yo creo que el pueblo se tendría que unir uno solo y salir adelante todos sin manera política se encargaron durante muchos años de dividirnos que fue uno de los pilares de ellos que divide y triunfarás y creo que ahora tendríamos que unirnos todos y ir para adelante Si vos me disteco un dirigente político la verdad que no tengo odio con ninguno lo respeto a todas las personas pero bueno si alguna deportivamente alguno quiere tener un enfrentamiento conmigo lo tendría ¿Es el cinturón de campeones? Julio Pitbull 48 años de sentido común Julio Sí, sí Sos una una catarata de sentido común Julio tengo que decirlo Tengo una cosa podés ser invitado integrante de un de un reality ya integrante de un panel No está nominado ni te digo columnista de programas periodísticos pero ya podés todo tenés condiciones que te llamen a ver muchachos de Taisee boxeo de primera llámenlo a Julio ya digo tenés una carrera en los medios estimado y acordate lo que te digo Muchas gracias Fabián ¿Qué cinturón me mereces? Acá preguntan ¿Qué es ese cinturón? El de campeón Ese es el cinturón de la gran pelea que la verdad que estoy muy orgulloso de tenerlo porque aparte que para mí ganar esto es un montón ¿Y qué le dieron al Patón? Capaz que no sea un campeonato mundial pero a mí representa que yo internamente me gané mucho no soy un campeón ¿Y a Basile qué le dieron? La gracia que le van a dar Julio Vamos a ríe Vamos a ríe Julio De una sonrisa simpática ¿Sos creyente? Capaz que algún tramador ¿Qué malo? Un tramador ¿Sos creyente? Sí, soy creyente soy cristiano y creo en Dios y por eso también como que soy ¿Y vas a la iglesia todas las semanas? No, no, soy de la iglesia no estoy o sea, soy creyente y no soy religioso no, no, es que voy a la iglesia así, soy creyente Porque tenía en tu discurso digo, tu discurso de tanto sentido común y es un discurso muy positivo digo, quizás es visitante algún algún credo evangélico me pareció Sí, sí, sí por eso soy cristiano si soy cristiano No, no lo sabía te lo pregunté sin saberlo Sí, sí, soy cristiano Me pareció Cristiano evangélico Muy bien Julio, un gusto un gusto conocerte la verdad nos encantó conocerte y antes que entres a Gran Hermano antes que entres a Gran Hermano vení a visitarnos No estás nominado Sería un gusto para mí te pido disculpas que no puede ir No, olvidate hombre Pero sería para mí sería de muy agrado si la semana que viene me querés llamar te voy a ir para el visto tranquilo Mira, Jesse te deja su silla no tiene problema Viene y te caga palos Julio, un gusto conocerte en serio Muy buen gusto Un gusto envío, Fabián Gracias a toda la televidencia tuya Un beso a todos los que están ahí y bueno para cuando me necesites estoy Hasta la próxima Abrazo enorme Julio Pitbull boxador influencer y la verdad que nos encontramos con un tipazo Acabamos de conocerlo nosotros Hay que ganarle Hay que ganarle al patón Hay otro tema Acá hay una figura Hay pesada Pesutti Chicos Pesutti Pero acá hay una figura más que eso es que hay una figura televisiva el tipo tiene una capacidad de comunicación monumental este muchacho Sí En un momento que faltan figuras nuevas Pero Medido, centrado O a una lista o a un reality Lo otro día lo hablábamos con la producción que notábamos que el mundo de la televisión y de los en serio lo digo esto Tanto del panelismo como de los invitados somos siempre los mismos desde hace 20 años Hay que empezar a buscar caras nuevas Jesse Igual un día nos dirán Señor Él es el señor Doman No sabía que estábamos con Guarmestre Gracias por todo No sabía que no sabíamos que estábamos con Guarmestre Señor No, no es Guarmestre Es buscar caras nuevas porque si no nos quedamos en las cuatro paredes sacar a Juan Pérez ¿No tenés otra cosa que tirarte un tiro en el pie? ¿No tenés otra cosa? Pero Jesse también tenemos que Tirarte un tiro en el pie Doman Doman Capaz que vos y yo Jesse viene alguien y nos dice Señor Vayan a un restaurante Con el Tomahawk Claro Vayan Jesse Doman con el Tomahawk A servir el Tomahawk A servir la papa frita y la batata frita Capaz que viste Claro Uno nunca sabe ¿No? Comida no va a faltar Puede ser No va a faltar Volvemos al portón señores De la